La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió en las últimas horas dos presuntos casos de feminicidio, el primero en el municipio de Quillacoyo y el segundo en Cercado. En ambos casos, la data del deceso de la víctima es de al menos una semana. El primero que se ha llevado en Quillacoyo. Ha sido una denuncia que se ha hecho, la víctima es Máxima Marca Rojas, que ha llamado del dueño de casa a 110 y la FELCB que se han constituido en la calle Beni Pando, en Quillacoyo, por unos olores que se percibía, que se sentía. Entonces, han hecho el ingreso a 110 y FELCB y han encontrado a una persona de sexo femenino con algunos rasgos de lesiones. Inmediatamente se han hecho las acciones inmediatas y se ha hecho el levantamiento legal del cadáver. El segundo caso de feminicidio se registró en la zona de Coñacoña, del municipio de Cercado. Se presume que la víctima tendría 31 años. Llama al dueño de la vivienda pidiendo que vaya la policía a la FELCB, se aproxima a la FELCB, igual, por diferentes olores que ellos percibían. Se hace el ingreso a la vivienda y en la vivienda se encuentra que hay una persona que solamente es un cuarto pequeño con un colchón y no hay muebles, no hay nada, pero ya se encuentra una persona que aparentemente estaba tapada con cartones y estaba quemada la cara y los brazos. Alrededor se encontraban algunos elementos como alcohol, fósforo, esas cosas. Asimismo, la FELCB atendió un intento de feminicidio que fue alertado por una niña y la denuncia fue presentada por el abuelo. La pareja o el concubino estaban peleando y la ha dejado inconsciente y la niña, al no saber cuál procedimiento, qué hacer, llamó a su abuelo. Su abuelo es el denunciante. Se han hecho las investigaciones, ella está todavía con tratamientos médicos y está detenido, ha prendido el sujeto. En este caso tenemos las ocho horas correspondientes para ponerlo ante la autoridad competente. Estos tres casos se encuentran en etapa de investigación por parte de la FELCB.